Les van a presentar también Prime, a este lado nos encontramos los serums de Hello Kitty para hacer nuestra limpieza facial y están hermosos, están preciosos y tenemos a Intensamente con todas las emociones ¡Qué hermoso! Intensamente ya con las nuevas emociones ¡Está increíble! ¡Vean! ¡Está precioso! Les presentan todo lo de taza de novedad, les presentan también todo lo que es la vajilla tanto de bambú como de cerámica y les presentan también bastante artículo para nuestros pequeñines ¡Hola, hola mis queridísimos amigos! Reciban muchos saludos y besos de aparte de su canal y en esta ocasión nos encontramos aquí en Accesorios Stamil queremos presentarles todas las novedades que tienen para ustedes porque la verdad están hermosos los diseños que les presentan muchísima cerámica, personajes, todos los personajes que nos podemos imaginar bastante variedad y nos encontramos en Plaza Isazaga número 38 en el local L224 muy fácil de llegar, salimos de los elevadores y vamos a caminar hacia nuestro lado izquierdo vamos a buscar el L224 y vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les ofrecen muchísimas variedades y de este lado vamos a empezar con todo lo de taza ellos les presentan todo lo de taza de novedad les presentan también todo lo que es la vajilla tanto de bambú como de cerámica y les presentan también bastante artículo para nuestros pequeñines diseños por ejemplo de las esferitas del dragón hoy les van a presentar de Acces están preciosos no esteritas del dragón es otro este es tetera se presentan esta hermosa tetera ok y en la parte de abajo viene lo que es la tazita por eso vienen dos manijitas vienen lo que es la taza y en la parte de arriba de la tetera para que dude caliente se ve hermoso la tetera y tazón 250 y el tazón ramen con un precio de 195 es un tazón de T539 mililitros también te van a presentar taza con un precio de 140 y vean las hermosuras muchísima serie Naruto en color naranja Naruto y vean en exhibición como se ven son tazas grandecitas y en la etiquetita vamos a ver la caja porque lo que me gusta es que todo viene con cajita taza coleccionable te dan el nombre que en este caso es Kunai edición limitada y luego nos dan los tamaños 460 mililitros estas tazas Naruto en color naranja en color rojo y en color morado y aquí te dan en exhibición los diseños con un precio de 140 están hermosas también te van a presentar otro diseño también de tacita esta es de Dragon Ball también es una tacita coleccionable taza coleccionable edición limitada y esta es de 576 mililitros y vean están grandísimas y están hermosísimas con un precio de 130 de este lado de este lado te van a presentar también todo lo que es la tacita de los caballeros del zodiaco y se ven hermosas con un precio de 110 igual viene su cajita para que tú ya nada más la puedas regalar y están preciosas con un precio de 110 y estamos hablando que es de 330 mililitros y vienen pues obviamente todos los personajes de los caballeros del zodiaco están preciosas 110 también otro de los personajes que te van a presentar es de Scooby-Doo hoy se ve preciosa es que esta viene variada viene Scooby-Doo los pica piedras bastante variedad es taza con un 330 mililitros también es edición limita muchísima variedad en taza recuerden estos diseños con un precio de 110 ustedes pueden venir y seleccionar los modelitos y la verdad están hermosas esta tacita es un poquito más pequeña ¿de cuánto dijimos? de 330 mililitros toda esta tacita en colores es de 330 mililitros y vean los personajes están increíbles vean este otro diseño también se ve precioso 110 pesos taza de Rick and Morten o Rick and Morten también con un precio de 130 esta es una tacita ya más grandecita esta tacita aguanta frío y aguanta calor o sea quiere decir que entonces la puedes colocar dentro de lo que es el horno de microondas taza mágica 330 mililitros y aquí están las presentaciones de Rick and Morten están preciosas 130 otro modelo también de Dragon Ball y vean todos los personajes esta es taza mágica de Dragon Ball con un precio de 130 se dice taza mágica porque tengo entendido que van cambiando los colores ya sea por frío o por caliente otro diseño es la tacita con tapa con un precio de 110 viene con su tapita hay algunos modelitos que es con tapa como por ejemplo esta viene con la tapa y hay otros diseños que vienen también con la tapa pero para que puedas colocar las galletitas en la parte de arriba están hermosísimas y te presentan diseños de Batman Star Wars Harry Potter Mickey Mouse Hello Kitty que están increíbles increíbles vean otro diseño también de Hello Kitty Snoopy Star Wars bueno tacita también vean este diseño con un precio de 100 pesos y ya son tacitas ya más grandes lo que me gusta es que todos los modelos que te estoy presentando en esta sección viene con la cajita para que ustedes puedan regalarla o puedan venderla obviamente se ve mucho más estético tarro de cerámica y vean con un precio de 100 pesos y son 500 mililitros modelitos como es Jack te presentan Stitch los enanitos de Blancanieves Homero Simpson bastante variedad Capitán América de este lado vas a encontrar otros modelitos también en taza con un precio de 90 pesos también son varios diseños y varios personajes Capitán América esta te contiene 480 mililitros es de cerámica y vean a Bob Esponja está preciosa Bob Esponja vas a encontrar a los Simpson otro diseño también de Jack Harry Potter también con un precio de 90 y otro modelito también de Bob Esponja con un precio de 90 pesos este Minecraft también con un precio de 90 pesos y vean nos encontramos la tacita de Mickey Mouse con un precio de 85 modelos con un precio de 80 70 por ejemplo las de Jurassic Park también está excelente y te van a presentar estas tacitas que también están hermosas estas son de la famosa Melamina con un precio de 45 pesos Stitch lo que son princesas y Doraemon muchísima variedad aquí más modelitos Hello Kitty también en la parte de arriba te presentan lo que es la taza duo estas vienen dos tacitas en la cajita también es de cerámica y es de 310 mililitros 160 pesos porque obviamente son las dos piezas y te van a presentar Jurassic Park y vean Hello Kitty está increíble Hello Kitty personajes también para niño como es este Buzz Lightyear este superhéroes vean tenemos aquí a Spider-Man y el malo de Spider-Man Snoopy más princesas Looney Tunes 340 mililitros también Barbie también en dúo 160 villanas que también se pide bastante pero vean los diseños están hermosos Homero Simpson con su familia también en dúo princesas con un precio de 160 Harry Potter los Minions tenemos de este lado Trolls Disney ahorita que fue toda su temporada de los de los 100 años Mickey y sus amigos son dos tarritos de cerámica 310 mililitros Ladybug también en pareja Bob Esponja Jack y vean Stitch y Ángela están hermosos también y tenemos los personajes de Intensamente ya con las nuevas emociones también en tarro doble perfecto ya de este lado vas a encontrar lo que es el tarro de cuatro tacitas las famosas pilas o filas es una torre de cuatro tazas con un precio de 220 hay algunos modelos que son 220 hay otros modelitos con un precio de 265 y todos están preciosos luchadores la familia Simpson superhéroes Mickey Minions y bastante variedad con un precio de 260 muchísimos modelos más abajo te van a presentar todo lo que son los tazones grandes los famosos tazones cerealeros que realmente son tazones pero pues uno ya en casa los utiliza para lo que necesita con un precio de 110 Jurassic Park te van a presentar también superhéroes la familia Simpson Hilo y Stitch Barbie y vean esta hermosura está precioso Garfield lo que me gusta mucho es que esta tienda te está ofreciendo los sellos entonces en la parte de adentro tú vas a tener los sellos del personaje Monster High también se ve hermosísima y bastante variedad con un precio de 120 pesos los tazones en la parte de arriba te presentan termos tenemos el termo grande con un precio de 260 el termo bala 190 y son varios personajes del termo bala tenemos a Minions y tenemos Star Wars termo bala doble capa 500 pesos termo bala sencillo 190 y vean todos los personajes y vean estos diseños de termo de marcas 110 muchísima variedad también ahora te presentan también lo que es el vaso vaso doble pared 450 mililitros con un precio de 170 y te van a presentar muchísima variedad 170 muchísimos diseños todos los personajes que puedas ver por ejemplo Rick and Morty con un con un precio de 180 tenemos ya esta sección con un precio de 180 que también es un vasito para nuestras bebidas muchísima variedad vaso termo con un precio de 145 y tenemos intensamente ya con las nuevas emociones está increíble vean está precioso 145 y de ahí pues todos los personajes que normalmente se piden durante todo el año Alicia en el país de las maravillas Snoopy Barbie superhéroes Star Wars con un precio de 145 Garfield vean esta hermosura 145 y también te van a presentar botella con un precio de 135 muchísima variedad muchísimos diseños para que ustedes se animen termo de acero 280 y galleteros de Mickey con un precio de 350 en la parte de arriba nos estamos encontrando este bonito set es un juego para baño para jabón líquido con un precio de 195 personajes como Mickey también vas a encontrar personajes de Marvel y más arriba te van a presentar todo lo que es la canasta térmica esta canasta que sirve para que todos los productos se conserven calientes o fríos con un precio de 360 con nuestros personajes Disney que es lo del aniversario Mickey y Minnie y también de aquel lado vas a encontrar a los Simpson canasta térmica 360 pesos recuerden que los precios mayoreo que les están manejando son a partir de una pieza entonces pueden venir y seleccionar todos los productos nos encontramos de este lado un juego de vasito de Harry Potter son vasitos es un set 4 de 470 mililitros pero el cristal es un cristal grueso 300 pesos y vienen nuestros personajes como Ricky y Morty y vas a encontrar de partidos de fútbol no es de Harry Potter son todos los logos de Harry Potter también te vas a encontrar esta bonita jarrita con un precio de 185 de Mickey y vean el caldero de Harry Potter acero más bien cerámica con un precio de 350 se ve hermosísimo vamos a destaparlo y viene con su detalle de silicón para que si es líquido pues obviamente no se caiga está hermoso tetera dos tazas 450 pesos de Hello Kitty otro diseño también de vasito con un precio de 145 este viene con sus orejitas y este modelo más grandecito con un precio de 280 igual es la taza grande o el tazoncito con las orejitas con un precio de 280 sección de taza grande también son muchísimos personajes con un precio de 180 bueno hay modelos de 180 como es Mickey lo que son los gatitos de Aristogatos 250 Fox Bonnie 250 lo que es como se llama Snoopy 250 Jack 250 Hello Kitty 250 carita y si te llevas el cuerpo completo 220 también está hermosa Stitch 250 es Mickey mi favorito Whiripoo viene lo que es la tacita simulando el tarro de miel y Snoopy en la parte de enfrente con un precio de 250 Minecraft 220 también vas a encontrar de Garfield 230 de Mimi 250 muchísima variedad y muchísimos diseños arriba más tenemos personajes de Bob Esponja 180 y tenemos por ejemplo de Jack también con un precio de 250 Pokémon 175 tenemos la familia Kuromi con un precio de 180 cada una y bastante variedad juego de tazón y tarro con un precio de 145 con los personajes que más te gustan y este por ejemplo viene Mickey y viene toda la familia bueno todos los colores de Mickey y también te van a presentar de Hello Kitty con un precio de 145 estas son las famosas tazas con brillo en la oscuridad con un precio de 100 pesos viene también lo que es la cajita y todos los sellos de originalidad que es lo que nos gusta de esta tienda la verdad muchísima muchísima variedad y también de este lado te van a presentar artículos para el hogar como es una donera con un precio de 120 son 3 donas pequeñitas vaso náutica con un precio de 120 y en la parte de arriba la taza cuadrada con un precio de 95 pesos taza térmica con un precio de 85 pesos 325 mililitros y más personajes en tacitas por ejemplo tenemos a Harry Potter con un precio de 250 y una más pequeñita que también es la carita de Harry Potter con un precio de 180 Star Wars también con un precio de 180 cada una y bastante variedad en tacita me gusta mucho la tienda porque un bonito detalle un bonito obsequio puedes venir aquí y llevarte estos modelitos que la verdad una taza dura bastante tiempo más abajo vamos a encontrar más modelos de tacita por ejemplo de este lado te presentan los juegos de tacita donde viene la carita completa Mario Bros y viene el sombrerito para que tu té o tu café pues dure un poquito más caliente con un precio de 180 Hongito Mario Bros y Luigi y también te presentan este diseño Naruto 220 es que cambia los precios de acuerdo al diseño por ejemplo Luigi está en 220 Mario te queda en 180 Hongito te queda en 180 Naruto te queda en 220 y por ejemplo Alicia que viene sin tapa con un precio de 120 y de aquí más modelos en tacita Minium 180 el caldero con un precio de 180 Hello Kitty con un precio de 200 Stitch con un precio de 200 Jack con un precio de 200 y por ejemplo también tenemos Alombre Araña con un precio de 180 te van a presentar una sección de Melamina ya la sé decir Melamina tenemos por ejemplo plato extendido con un precio de 35 pesos de princesas Caps 30 y princesas 30 en la parte de abajo te presentan plato extendido pero es un poco más pequeño y vas a encontrar a Minnie 30 pesos Stitch 30 pesos Hello Kitty 30 pesos y Mickey 30 pesos con lo que es el contorno del personaje tenemos a Mimi 50 pesos uno más pequeñito que es el hombre araña 25 y tenemos intensamente con todas las emociones con un precio de 30 pesos están hermosos y más abajo modelitos también de princesas 25 pesos también cars con un precio de 25 este Jurassic Park y del otro lado para la pizza plato para pizza está increíble 35 pesos hay modelos de 30 modelitos de 35 pesos y vas a encontrar Mickey Minnie Cars Piolín este lo que son las tortugas 30 y 35 pesos algunos modelos platito por ejemplo dos secciones con un precio de 40 pesos platito con cuatro secciones con un precio de 50 pesos y vienen los personajes de este Garfield de repente se me olvida lo que son los nombres de los personajes tenemos también en la parte de atrás Mickey Minnie este Winnie Pooh la viene combinación este modelo por ejemplo vas a encontrar Toy Story superhéroes y todo lo de la familia Disney tenemos este platito también de melamina cuatro secciones diferentes con un precio de 50 o este diseño con un precio de 50 también de la familia de Disney muchísima variedad y en la parte de arriba te van a presentar los tazoncitos o los platos para la sopa hay dos tamaños diferentes en la parte de atrás encuentras el tamaño pequeño 25 y un tamañito mediano con un precio de 30 porque todavía hay uno más grande igual muchísimos personajes Mickey Minnie Cars Gabby recuerden que ahorita muchos no conocemos a Gabby pero son de los personajes infantiles que ahorita están mucho en tendencia lo encuentras en pequeño y lo vas a encontrar en grande Hello Kitty que se nunca pasa de moda las princesas y tenemos de este lado este otro diseño con un precio de 30 pesos Stitch y Angela ok y más arriba te van a presentar también lo que es el vaso es el vasito con un precio de 85 pesos viene con la tapa y si tú lo abres la tapita es de silicón viene para que puedas tomarle es como para prepararte tu café y si tú lo abres viene de plástico toda la parte de adentro está precioso el vaso con un precio de 85 pesos y tienes personajes de Star Wars y creo que este es de Harry Potter pero están bonitos los diseños de este lado te presenta también lo que es Topper o Launch Box viene dos compartimentos y también viene lo que es el utensilio y personajes de unicornios astronautas y dinosaurios con un precio de 50 este está también muy bien tacitas tacitas de plástico con un precio de 45 cabe un poquito menos de un cuarto y personajes de Stitch y Angela este Cars Hello Kitty y Minnie y Mickey de este lado 45 pesos estos diseños en tacitas de melanina botella con un precio de 35 pesos recuerden se viene 135 se viene regreso a clases viene la parte de arriba con el sello para que ya no se vuelva a abrir tan fácilmente y puedas tomar bien lo que es el líquido acrílica la parte de la tapita esto está excelente y ya nada más cerramos con el brochecito y viene obviamente pues para que lo podamos transportar fácilmente muchos personajes te presentan Snoopy 135 te presentan este diseño 135 de 95 95 este modelito cambia la parte de lo que es la tapita este es con un precio de 110 110 y 135 hoy vean el de Stitch se ve precioso 135 el de Stitch y te presentan y te presentan otra sección de toppers por ejemplo lo que es ah es que este lado vamos a encontrar lo que es la cajita multiusos 85 85 pesos hay personajes de Toy Story y te presentan princesas con un precio de 85 pesos la cajita multiusos los platos con este lo que es la carita de Hello Kitty con un precio de 35 pesos también vienen cubiertos tres colores diferentes y el topper sencillo para la torta con un precio de 35 pesos también personajes como princesas Mickey y Minnie y vean este topper está hermoso para que los vayas apilando con un precio de 85 pesos están preciosísimos también y más modelitos de topper o launch pop por ejemplo estos diseños ya vienen más completos vamos a intentar abrirlo para que veamos las secciones cuántas secciones viene creo que es una grande y en la parte de arriba viene una pequeñita para que puedas colocar los utensilios no son tres secciones diferentes vienen sus tres secciones y la cuarta para que puedas colocar en la parte de arriba los utensilios está excelente con un precio de 75 y te presenta Hello Kitty Kuromi este Hello Kitty Melody Kuromi Hello Kitty y Pochaco si mal no recuerdo que es este personaje más diseños en vasos vean todos los personajes que les presentan los sencillitos con un precio de 35 pesos viene lo que es la parte de arriba para que podamos tomar modelos y varios diseños 35 pesos 130 estos diseños que ya vienen con la tapa más completa incluso la parte de lo que es el popote viene de silicón viene también para que podamos transportarlo y también son personajes de Mickey Mouse de este modelito te presentan Mickey Mouse con un precio de 130 del de 35 todavía hay personajes como Jack Hello Kitty Harry Potter y este que no sé quién es el personaje Friends y también te van a presentar lo que es el vasito que viene con su detalle en la parte de arriba todos estos modelitos hay diseños con un precio de 130 viene también encapsulados con un precio de 130 modelos también de termos con un precio de 130 igual la tapita viene para que pueda quedar sellada para que no se abra tan fácilmente jarrita con tazas con un precio de 70 pesos salero y pimientero con un precio de 220 pesos y vean este vaso hermosísimo de My Craft con un precio de 120 viene con su popote y ya está precioso 120 pesos más abajo te van a presentar el vaso sencillo con un precio de 25 pesos viene con su popote de plástico flexible para que puedas este colocarlo del lado que más te guste y son muchísimos personajes tienes al pato Donald de este lado tenemos a modelitos como es Harry Potter son varios no es Harry Potter son las princesas y viene todos los personajes de este como se llama la película se me van los nombres de la película bueno vienen todas las princesas de Elsa Ana y Elsa y toda su familia también te van a presentar el vasito entrenador este está excelente con un precio de 85 pesos el popote es de silicón y viene la tapita para que pueda abrir fácilmente y cerrar ahí está la vamos a abrir para que ustedes puedan verlo sale el popote y cierro para que no se ensucie vasito entrenador con un precio de 85 pesos contenedores redondos pequeños con un precio de 40 y vasos también termos de Hello Kitty con un precio de 120 viene en la parte de arriba para que podamos tomar muchísima variedad también hay otros vasitos aquí termos con un precio de 120 son dos personajes son dos diseños diferentes en blanco y azul en la parte de abajo más modelitos de platito de sopa o platito profundo platito hondo con un precio de 25 pesos muchísima variedad que les presentan en la tienda tenemos vasito con orejitas Mickey Mouse y Minnie con un precio de 75 viene su popote de plástico y vienen las orejitas en la parte de arriba 75 pesos y vean nos encontramos termos hermosísimos de la familia de Sin Amorol tenemos a Sanrio Kuromi Melo Dipochaco Kuromi con el fondo morado está precioso 140 el popote viene de acero inoxidable también viene para que pueda en caso de que no quieras tomar con popote puedas tomar normal con un precio de 140 otro diseño también envaso que te van a presentar es la cantinflora estos modelitos me encantan porque son dos productos diferentes que puedes colocar viene separado también para que puedas tomarlo y también viene con el sello para que no se abra tan fácilmente 95 pesos este modelo de cantinflora el asa incluso viene gruesa y viene tejida para que no pese 750 mililitros y en la parte de abajo te presentan todo lo que es el vaso de cristal de los Simpson con un precio de 25 pesos no nada más Simpson Simpson más abajo te presentan Mickey superhéroes Stitch y Coca-Cola y más abajo te van a presentar también toda la familia de Snoopy es un cristal muy grueso y el vaso es de 250 mililitros no el vaso es de 480 mililitros con un precio de 25 pesos en la parte de arriba te van a presentar toda la exhibición de la vajilla de bambú 450 pesos 4 vasos 4 platos y 4 tazones y si volteamos vamos a encontrar todos los diseños princesas Jack Bob Esponja Mickey Barbie Harry Potter Minions Spider-Man Stitch y Angela y Hello Kitty este tenemos también este los monstruitos de Monster y hay modelos que se Barbie hay diseños que se me van los nombres tenemos también a Barbie y tenemos de este lado a Snoopy que también son de los modelos que se me olvidan los nombres también hay una sección de belleza y tienen bastante producto para ustedes los precios también me parecen muy bien les van a presentar desde Gloss con un precio de 10 pesos por bueno se pueden llevar desde una sola pieza y la etiqueta les presenta el precio por caja 10 pesos labial y Gloss y del Gloss vas a encontrar muchos diseños como es Mario Bros Hello Kitty labial por ejemplo así con este diseño con un precio de 15 pesos también modelos en labial normal que son los Mate Listi Mate con un precio de 10 pesos por este cada uno por caja y te presentan también otro diseño en labial con un precio de 10 pesos tinta también con un precio de 15 pesos varios modelos Listi con un precio de 15 pesos varios diseños en forma de corazones es labial de hadas con un precio de 15 pesos boba esponja con un precio de 10 pesos y diseños así novedosos lo que es la cajita de leche 10 pesos en forma de refresco 10 pesos y bastante variedad muchísimos bálsamos también te van a presentar de este lado bálsamo diferentes personajes con un precio de 10 pesos Listi también en forma de dulcecito mágico 10 pesos y bálsamo también con un precio de 10 pesos en presentación de villanas de bastante variedad maquillaje también te van a presentar la base líquida con un precio de 15 pesos 35 pesos este modelito viene por numeración así es que nosotros podemos venir para checar cuál es la numeración hay modelos o hay cajitas que vienen con los probadores para que no estemos abriendo el producto este por ejemplo esta basecita con un precio de 30 pesos diseños en base líquida también con un precio de 25 15 pesos este diseño más modelitos en bálsamo con un precio de 15 y correctores corrector con un precio de 15 25 este diseño también portátil con un precio de 25 o corrector más pequeño igual viene por numeración 4, 3, 2 y 1 con un precio de 15 pesos o en forma de labial con un precio también de 15 pesos hay bastante variedad muchísima variedad y muchísimo diseño también en maquillaje en bálsamos y vean de este lado nos encontramos los serum de Hello Kitty para hacer nuestra limpieza facial y están hermosos están preciosos con un precio de 25 pesos cada uno por caja obviamente ustedes pueden venir y se pueden llevar desde una sola pieza les van a presentar también Prime Prime de Hello Kitty con un precio de 25 pesos está hermosísimo también el diseño Prime también de Bob Esponja con un precio de 10 pesos si se dan cuenta de todos los modelos de todos los diseños de todos los tamaños para que ustedes puedan venir 10 pesos este sombra líquida viene con el personaje de Hello Kitty sombra líquida con un precio de 10 pesos y sombra en forma de celular se ve súper original se ve precioso diferentes colores con un precio de 45 pesos y estos modelitos son sombras tenemos también otros diseños los tradicionales que vienen en la caja de acrílico pero vienen con personajes con un precio de 25 por ejemplo Hello Kitty este diseño Fantastic con un precio de 35 Angela y Stitch con un precio de 25 y tenemos sombras también 25 35 y estos modelitos que son también variedad en colores 35 o en la parte de abajo te van a presentar con personajes las cajitas tradicionales desde 30 pesos 80 pesos estos modelos ya más grandecitos 30 pesos los modelos más pequeños para que ustedes puedan emprender un negocio la verdad todo esto de aquí está increíble también te van a presentar el famoso polvo compacto con un precio de 15 pesos polvo translúcido 25 pesos iluminadores con un precio de 20 pesos vean este diseño también está hermoso 15 pesos rubor 25 pesos este diseño de Hello Kitty de rubor con un precio de 15 pesos bastante variedad en 3D con un precio de 25 pesos rubor desde 10 pesos está excelente modelitos también en 20 pesos y muchísima variedad en la parte de arriba les presentan lo que son las esponjitas también viene esponjita individual o esponjita en paquete la mini con un precio de 10 pesos y son 4 piezas en gotitas o también vienen así en forma de palillitos con un precio de 10 pesos viene también esponjas individuales desde 15 pesos esponja hongo con un precio de 10 pesos set completo y son 3, 4, 5 son 6 esponjas diferentes con un precio de 30 pesos pinzas bastante variedad en pinzas con un precio de 10 pesos hay set completos de pinzas con un precio de 50 pesos hay pinzas con un precio de 25 estas que ya vienen con sus detalles en cristal en 25 pesos y las diademas con un precio de 45 pesos y vean perfume de la familia de Sanrio o Hello Kitty con un precio de 25 pesos son varios aromas y viene de la botellita en forma de corazoncito 25 pesos y son varios aromas 25 pesos y está excelente también en la parte de abajo mascarillas mascarilla facial vienen diferentes aromas y todos vienen de los personajes de la familia de Hello Kitty Kuromi Melody este con un precio de 5 pesos mascarilla 5 pesos y viene en la bolsita protegida esto está perfecto también te van a presentar este prime de este lado de Bob de Patricio 15 pesos agua micelar 25 pesos para desmaquillarte perfume y crema viene el set completo de perfume y crema 1 por 40 y 3 por 100 hay que checarlo bolsa este bolsa de toallitas con un precio de 60 la plancha para cabello con un precio de 120 cepillo dental con un precio de 35 pesos de Hello Kitty brochas el set completo de brochitas con un precio de 100 y el clip removedor con un precio de 40 pesos muchísima variedad muchísimos modelos muchísimos diseños para que ustedes se animen y vengan recuerda el precio por caja pues obviamente es mucho más económico que llevártelo individual y los precios que te están manejando aquí son precios por caja para que ustedes se animen y emprendan un negocio pero también pueden comprar desde una sola pieza Cosmetiqueras viene con aplicación con un precio de 60 pesos y además 20 pesos con varios personajes vienen los pines con personajes diferentes bálsamos que hermosuras de bálsamos este diseño por ejemplo que vienen dos bálsamos de Mickey y Minnie con un precio de 180 bálsamos así en tubito con un precio de 60 pesos te presentan también artículos de belleza desde 10 pesos 15 pesos 15 las brochitas por ejemplo lo que son las paletas de colores con un precio de 20 pesos uñas 10 pesos el paquetito de uñas 15 pesos así es que muchísima variedad también de este lado te van a presentar el jabón de arroz si es de arroz jabón de arroz con un precio de 10 pesos este se utiliza bastante lo llevan bastante 10 pesos muchísima variedad bálsamos 10 pesos jabón aclarante jabón aclarante con un precio de 25 pesos muchísimos muchísimos diseños en la parte de abajo espejitos también son esos espejitos dobles con un precio de 40 de Hello Kitty de Barbie 35 y de la familia de Sanrio con un precio de 35 muchísima variedad tenemos de este lado lo que son este los botecitos completos de ligas tenemos el precio 25 pesos es el botecito con las ligas de diferentes colores tenemos más uñas de este lado 15 pesos y vienen con la familia de Sanrio están hermosas este pestañas 10 pesos vas a encontrar lima por caja 60 y trae 10 piezas ok 60 y trae 10 piezas por caja o sea 10 pesos cada una y limas también con un precio de 10 pesos set de manicure 25 y te presentan la pinzita depiladora con un precio de 10 y viene en color rosa normalmente siempre las trabajan en otros colores y también te van a presentar bastantes modelitos de pinzas y ligas de este lado desde 20 pesos te presentan también este lo que son las bolsitas de las famosas este pucas bueno yo las conocía como piojitos pero ya ahorita pues obviamente estas pinzitas ya tienen otro nombre con un precio de 10 pesos y en la bolsita vienen muchísimos colores hay bastante variedad también te van a presentar cepillo modelos desde 35 pesos en forma de corazoncito bueno tiene la figura del corazoncito luego de aquí cepillos desde 40 pesos y también te presentan muchísimos modelos y diseños y hay unos más grandes también nos están comentando que es precio 40 pesos y vas a encontrar muchísimos colores este viene con los pines de este la familia de Sanrio Kuromi Melody este Pochaco están hermosos con este lentejuelas también con un precio de 40 pesos este el de bálsamos el paquetito de la familia de Sanrio con un precio de 130 muchísimos modelos vean litlos y viene con todo lo que son las cajitas de los cereales 230 y este set por ejemplo que viene espejo y bálsamos con un precio de 150 también de este lado les van a presentar lo que es el paraguas 75 una pieza 70 por mayoreo y también les presentan los demás diseños de lo que es la vasilla coleccionable de porcelana 800 y 750 800 y 750 yo ahorita les presento porque de este lado tenemos muchos personajes Dragon Ball Harry Potter Simpsons Naruto y también vas a encontrar Batman este tienes Hello Kitty de la familia de Disney de este 100 princesas Barbie otros diseños también de Hello Kitty Star Wars y muchísimos diseños también es vajilla de porcelana 12 piezas hay modelitos que ya te los están dando en 750 y diseños en 800 pesos la verdad está muy bonita la tienda les presentan bastante variedad para que ustedes puedan para que ustedes puedan emprender un negocio todo esto se maneja perfecto para regalos todo viene con su cajita porque te están ofreciendo los sellos de originalidad así es que está muy bonita para que ustedes puedan venir a visitarla puedan emprender o por qué no para llevarse un bonito regalo para para algún festejado o algún evento social al que vayas a ir así es que te invitamos para que tú para que ustedes puedan venir recuerden Plaza Isasaga número 38 piso 2 en el local 224 saliendo de los elevadores está súper fácil tienen redes sociales ya tienen redes sociales para que ustedes puedan ver los productos que les van llegando y recuerden los horarios de la tienda nos comentan que son de 10 a 6 de la tarde tienen un buen horario para que ustedes puedan venir y checar todos los productos lunes a viernes los domingos se descansa formas de pago nos comentan que son 3 el efectivo tarjeta transferencia la tarjeta no cobra comisión y la transferencia la pueden realizar desde una sola pieza así es que está también perfecto para todas las personas que traen tarjeta pueden hacer la transferencia desde una sola pieza recuerden cambios en los productos no los hay salida la mercancía ya no hay cambios todo se revisa en caja se paga y ustedes pueden ir revisando producto por producto se vuelve a revisar una vez más cuando ellos se los entregan para que no haya problemas posteriores todo va revisado para que no haya problemas de que algún producto vaya en mal estado envíos a toda la república nos comentan que es cualquier paquetería y recuerden la guía la paga el cliente va a depender de lo que es el peso y el volumen y es adicional a la compra así es que los invitamos para que ustedes vengan también los invitamos para que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones nos regalen sus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videito bye